La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de 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 los siglos alguna vez algo tan admirable o se oyó una cosa semejante? ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego como la oíste tú y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte y realizando tremendas hazañas como el Señor, tu Dios, lo hizo por ustedes en Egipto delante de tus mismos ojos? A ti se te hicieron ver todas estas cosas para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de él. Él te hizo oír su voz desde el cielo para instruirte, en la tierra te mostró su gran fuego y desde ese fuego tú escuchaste sus palabras. Por amor a tus padres y porque eligió a la descendencia que nacería de ellos. Y su presencia y su gran poder desposeyó a naciones más numerosas y fuentes que tú. Te introdujo en sus territorios y te los dio como herencia hasta el día de hoy. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios. Allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra y no hay otro. Observa los receptos y los mandatos que hoy te prescribo. Así serás feliz tú y tus hijos desde ti vivirás mucho tiempo en la tierra que es del Señor, tu Dios, que te la da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Al Salmo respondemos, recuerdo las proezas del Señor. Recuerdo las proezas del Señor. Yo recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo sus prodigios de otro tiempo. Evoco todas sus acciones y medito en todas sus hazañas. Respondemos, recuerdo las proezas del Señor. Tus caminos son santos, Señor. Hay otro Dios grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas y revelaste tu poder entre las naciones. respondemos, recuerdo las proezas del Señor. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Tú guiaste a tu pueblo como un rebaño por medio de Moisés y de Arón. Respondemos, recuerdo las proezas del Señor. Gracias a ti. Aleluya. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cienos. Aleluya. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús Jesús dijo a sus discípulos El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Porque el que quiera salvar su vida la perderá El que pierda su vida a causa de mí la encontrará ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre Rodeado de sus ángeles Y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras Le aseguro Que algunos de los que están aquí presentes No morirán antes de ver al Hijo del Hombre Cuando venga en su reino Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ayer nos tocaba meditar sobre la transfiguración Que nos llevaba a la meditación de lo trascendente De cómo también en este tiempo se nos quiere arrancar esa dimensión Hay muchos que les molesta Que por ejemplo, qué sé yo, en Latinoamérica Tengamos una larga transfiguración cristiana Y hay muchos que les molesta Y como que nos quieren arrancar hasta La fe y esta dimensión De lo trascendente Que es propia también del hombre Y cuando nosotros aprendemos a trascender Y a tener una mirada A lo eterno Es como que ahí recién nosotros tenemos una mirada amplia Amplia de la vida Jesucristo nos enseña justamente eso A ser plenos en esta vida temporal Y a tener esa mirada también en la eternidad Que nos hace más plenos Y nos hace tener esa mirada más amplia Y Jesús hoy que dice ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero Si pierde su vida? ¿De qué le sirve al hombre? Nosotros a veces pensamos solamente En la existencia terrenal Y la vida está incompleta Por eso lo trascendente tiene que estar Pensar de una manera más amplia Pensar en lo eterno Por eso tenemos que tener en cuenta Cuáles son los bienes eternos Qué cosas nos hablan de la eternidad En esta vida temporal Y uno le puede preguntar Más que nada a los jóvenes ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué proyectos de vida tenés? Y bueno, hoy por hoy Encontramos gente muy conformista O los chicos por ahí Lamentablemente, no sé Culturalmente pareciera que Están como muy conformistas Eso debe ser por alguna causa Pero después Esos que son soñadores es lindo Yo quiero esto Quiero lo otro Quiero recibirme de esto Quiero tener estos bienes Quiero realizar esto en la vida Quiero viajar Son lindos esos Esos jóvenes que son soñadores Y que miran Tienen una proyección de vida Quieren tener un proyecto de vida Que le permita Que los motiva Los motiva para sacrificarse Para luchar Que eso está muy bien Pero Es solamente una planificación De la vida Tertural Y estaría en completa Esos planes Si yo No tengo en cuenta También Lo eterno Tenemos que tener en cuenta Eso Todas estas cosas De, qué sé yo De tener títulos De tener Bienes Todo eso se termina Con nuestra muerte Entonces Por eso Esas planificaciones Que están bien Tienen que estar Con la mirada puesta También En las cosas Eternas Cuando uno va Va a hacer una proyección De vida Y poné también Los bienes eternos Porque si no No te sirve de nada ¿No? ¿De qué le servirá Al hombre Ganar al mundo entero Si pierde su vida? Dice el Señor ¿No? Porque Vos le podés dedicar La vida Que sé yo A una carrera Le podés dedicar La vida A un trabajo Y que te va bien Y bueno Te llena de cosas De plata De bienes De terrenos De casas No sé Pero ¿De qué te sirve Si no encontraste La plenitud de la vida? No te sirve de nada Por eso Tenemos que tener claro Nosotros que Que tenemos Una mirada más amplia ¿Cuáles son Los bienes eternos? Jesucristo lo enseñó bien Jesucristo enseñó Que el amor Es un bien eterno Por ejemplo ¿No? El amor así como Como él lo enseñó De dar la vida Por la persona querida De dar la vida Por los amigos Por los demás Esos son bienes eternos Esos son bienes Que no lo destruye La muerte ¿No? El saber De gastar Su propia vida Por los demás El no ser egoísta Entonces El ponerse al servicio De los demás Esos son bienes eternos Esos bienes No se destruyen Con la muerte Esa es una Una buena noticia Que el Señor Siempre El Señor Siempre nos advierte Por eso Cuando planificamos Nuestra vida Esto tiene que estar ¿Sí? Siempre Saber Vivir Así En las preocupaciones Temporales Con una preocupación Lo justo y necesario Y También Tener esa mirada En la eternidad Así Con esa mirada Cambia toda nuestra vida Y Por eso Hay mucha gente Que se ahoga En un vaso de agua Porque claro Tiene esa mirada corta De solamente La vida temporal De solamente Lo que ven Nuestros ojos Entonces Que este Evangelio Que ha servido A lo largo de la historia Para la conversión De muchos Este Hermoso Evangelio Que Explica las exigencias Del seguimiento A Cristo Nos abra los ojos Y nos haga tener Una mirada Amplia De nuestra propia vida Pillamos al Señor Que siempre Nos siga enseñando Estas cosas Que nos siga enseñando Estos bienes Eternos Que sea la gracia Para que nosotros Lo podamos Seguir Como Como Él nos pide Que así sea Que así sea Amplia 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 Gracias. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por el pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y de la vida. Y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio que recibimos en honor de los males presentes y futuros. Por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Cayetano. fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo electo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que ayudada por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, me dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En los corazones, por el Cristo. Se han convertido en nuestra vida. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Oremos. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, Quienes has renovado con este don celestial Y ya que nos reconfortas constantemente Conséguenos participar de la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Hemos celebrado la Santa Misa Podemos quedarnos en paz Demos gracias al Señor Mi dulce mamita Reina del cielo Adornada De santidad Con tu silla preciosa Vestida de sol y con la luna Bajo tus pies Señora María Acógeme siempre En aquel vientre Lleno de amor No me sueltes María Que soy pequeñita Y soy muy frágil Y puedo caer En ese momento